Pues la verdad es que creo que sí, porque hasta me asustaron y todo ahí. Sí, y no, ya lo que estás diciendo que me ha matado a él, más no saben quién fue. Pues no es cierto entonces. No, si yo no, yo... Ajá, vaya, pues porque si no, yo si no lo voy a concretar porque tampoco gente asesina, no quiero yo trabajando para mí. No, sí, son mentiras de ellos, que sabes quién es. Pues sí, entonces, ¿cuándo vamos a quedar de acuerdo? Porque ya con esto está... Este, ahí cuando tenga el dinero la voy a buscar yo. ¿Y cómo vas a ver cuando yo tenga el dinero? Un día de estos voy a venir. Pero tenemos que ponerlo de acuerdo para yo saber específicamente dónde los voy a encontrar. ¿Aquí mismo? ¿Aquí? ¿Aquí? Vamos a ir todos los días entonces, aquí. ¿Ah? ¿Pero? ¿Pero hay ahí del dinero? Sí, va pues. Está pues. Hay que quedarnos entonces. Ya sabía. ¿Sabés qué pensó la ella? Lo que andaban diciendo, que yo he matado a ese tal Mencho, a ese del caporal. Y más no saben quién fue. El, este, el... El señor Varela. Ajá. Sí, el señor Varela fue el que lo mató y que... Y él, dicen, eso... Dijen que yo he sido. Pero ojalá que no le vayan a decir a otro que yo he sido, porque después a mí me la van a echar la culpa que yo he matado a él y... Y nada, que ven tú ahí, pues. Y ya sabés que él, sabés cómo lo mató a ese señor y... Yo estoy casualidad, vida, esa plática. No, 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 no me voy. Lo mató, Don Parila, como lo ha matado. Don Parila, lo mató, Luchito, Totalito de Huesos. Lo que hicieron, lo mató, Don Parila, como lo hago. Nillo, ¿qué hago? No sé si ir a contarle, contarle a alguien o no sé qué hacer. Paso aquí. Un empuje de esta acción, pero lo tiene que hacer con la variedad de aquí. Algo. Para ver cómo me hizo algo. Aquí llegué a la encuentre. no me faltaba más no carmelo que diga otros tratando de hacerle el trabajo a lo mejor que se pueda y usted va a zampar la paza la gran calabaza en frente de don Carlito pero que acaso me ha visto el baile mebido pero de ahí para allá no sabe nada dice que quedó lamentando entonces no lo vio no lo vio bien entonces bien mebido pero supuestamente pero de allí desaparece sabe que usted mejor váyanlo pagando ya porque nosotros hemos hecho un trabajazo pero que le digo no pero ahí no han arreglado no mira lo que hemos dejado ahí entonces váyanlo pagando ya entonces va a decirle a don Carlito que le preste piso así como dije que el pan en frente no lo conoce que le va a pedir piso prestado a Carlito vaya a pedirle prestado présteme unos 500 tablas don Varela dígale puchica carmelo y usted como puchica ay como así los quedaba mal cuando estaba vivo hoy que están muertos los están cantando pero como ahorita es que ya muertos perdió el conocimiento puchica carmelo puchica carmelo usted ha quedado como dos tacuacines cuando queda la muy calavera sin sexo no no sé si tengo saldo aquí te lo pito pucho de lo aro si no ando no le digo pucho de que es el pantalón de lo pucho de eso no no me puedo ir ya no te puedo hablar por esfuerzo pues es un cachito miren que curado estamos así oscuros agarre responsabilidad hombre pues si no le dije que no pues que pisto no y como que no y el es la muerte el es un mal espíritu agarrando pucho lo han hecho bien usted pues si no несo de trabajo no esta viendo como ha quedado aquí que no usted si va a quedar bien que no le dijo que si ya no le dije que si sino que se va ponerle la gran cara … pero parece para que tal vez le susto pucho Ah si, Llamero se va a morir, lo que puedes hacer es matarlo ya de veras. No, como a Llamero. Quieres, gracias Llamero. Tonchita. No. ¿Qué pasa? Mejor páguelo. Te mando dinero. ¿Crees que valen que eran unos tres pesos? ¿Me los doy? Vale, démoslo. Entonces, aquí paguémoslo. Aquí paguémoslo. Déjale que meta la mano. Déjale que meta la mano. Me mando más pisto yo que él. El guapo largo tengo con marca Corle. Vaya. Vaya. Me mando más pisto yo que... Póngame el reloj. Póngamelo. Póngaselo. Póngaselo usted. Póngaselo usted. Póngaselo usted. Ah. A la cuenta de tres se va a caer. A la cuenta de tres se va a caer el reloj. Se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. Póngamelo pues. Eso. Ahí va. Ahí va. Abróchelo pues. Ya. A usted no puedo. No puedo. Como que si no usted lo ha dado. Ahí va. Y abróchalo bien. Porque si se cae. No. Nada. Nada. No. Muy tocado le quiero. Si. Yo estoy vivo. A mi me duele el brazo. Jajaja. Él no anda. ¿Está bien? Bueno. Algo es algo. Algo es algo dijo la viejita. Mija. Está mañoso. Lo que está haciendo hoy. Ustedes los tiene que pagar. No. No le pagaron pues. ¿Y que más quiera? Me la mandaron. Está bien. Que fue una gorra. Tiene su gorra. Y no me la perdió pues. Quizás a don Carlito. La voy a regalar. Jajaja. Vámonos. Venga mejor. Espérame. Una vieja bota vieja. No. Yo soltara la cinta. Quería para acá. Vaya pues. Voy a soltarlas. Vaya soltársela. Y le limpia los zapatos. A la mano. Ves. Uy. Jajaja. Va a llevar el juego. Vaya pues. Vaya de parada. No se. Viene tranquilita. A defender al muchacho. A muchachos. Sinvergüenza. Pues si. Ya le eché. Y que. Feliz ya. Feliz ya. ¿Por qué se va a ir con él? Está peleando. Feliz. Vaya pues. Feliz. Hasta que otro llegue. Y lo se pare. Así como no. Porque me imagino que. Ya cuando él. Ya no tenga manera. Como vestirse bien. Y se pide a trabajar. Como yo. Ya lo va a dejar. Ella me gusta. Ella me gusta. Pero yo. Con ella no tenemos algo concreto. Para que se pare. No. Si ustedes no tienen nada. Nada en común. Nada más las sinvergüenzadas. Eso. No más tienen en común. Sinvergüenza. Que pelea pues. No. No peleo nada. ¿Sabes qué? No peleo nada. Váyase con él. Tranquilito. Haga su vida. Ahorita como lo ve ahí. Solo bien vestidito. Y es que un gordito nuevo. Ha comprado. Mientras yo el mismo. Déjelo pues. No. Si eso está bien. Yo voy a levantar su honor. Voy a defender. Si. A ver cuál. De honor ya no le queda nada. De honor ya no le queda nada. De honor ya no le queda nada. Ya no le queda nada. Nada le queda ya de honor. No hay nada. Que valga la pena aquí. Por estar peleando. Naditita. Si. Naditita. Nada. Si. Es lo que ha perdido. Una gran sinvergüenza. Que ahí aprovecha. Que el hombre se va a trabajar. Para andar allí. Respetarla. Si. Que voy a respetar. Así como voy a respetar. Las mujeres ajenas. Si. Soy poco hombre. Como le hablaba a una dama. Una princesa. Una princesa. Si. El tampoco vale la pena. Ahorita como yo. No. Yo estoy aquí. ¿Sabes qué? No valgo la pena. Pero. Algún día va a necesitar de mí. Si. Me voy. Me voy. Pero porque yo quiero. No porque vos me estás diciendo. Si. Te voy a dejar que seas feliz. Si. Te voy a dejar que seas feliz. Si. Aprovechar. Disfrutar la vida con él. Disfrute. Disfrute. Par de sinvergüenza. Par de sinvergüenza. Ja. Voy a volver a su día. Vamos a ver. No se. No se. No se. No se. No. Yo le doy pasada. Es más yo puede. No se. Es más yo puedo dormir afuera. Que sequo llama dentro. Tranquila. Además yo quiero llevar las cosas conse con respeto. Tampoco pianse mal. No se. Tampoco piensan mal. Usted se merece más, no quiero hacer una carga para usted, yo tengo que buscar otra parte para donde irme. No, como voy a ver, está en España, no sé, hay mucho que pensar. Miren por qué me gusta mucho. Aquí están mis brazos para controlarla. Por apoyarme, la verdad, es más grande. Yo voy a comprar un proyecto de San Marín y por allá. ¡Qué cazadora! ¡Hasta fui a mi paño y fui a morir! No, pues, porque fui a morir, pero fui a morir. Vamos a pasar. Estuvo bonito el paseo. Sí. No, me enchoqué tanto. Ah, no, por si yo le había dicho que no me enchoqué tanto. Es una mamá dispuesta a lavar. Sí. El sol está demasiado fuerte. ¿Qué le vino su mamá? ¡Amor! ¡Mami! 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 ¿No está hambre? Algo de usted. Ah, yo también. ¿Qué le hambre? 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 Yo, yo sentía aquí en el aire, miraba ya las tortillas. ¿Qué le hambre? ¿Qué le hambre? ¿Qué le hambre? Yo pensé que pizza, pollo campero, ¿y usted ni la de no leen? Ah, pizza, pollo campero. ¿Qué le hambre? ¿A la qué? ¿Guerda? ¿Pase yo el Chicken Choices? ¿Qué es eso? ¿Chicken Choices? ¿Ese es en inglés? ¿Más? ¡Yo! Yo le voy a enseñar unas palabras ahí de Chicken Choices. Ni yo, sé bien. Es no, ves pollo rostizado, creo que. ¿Chicken Choices? Sí, es pollo rostizado, ¿eh? Sí, porque chicken es pollo y Royce es rostizado. Pégame. Más que sí. ¿Y esto qué? No utilizaba el traductor, ¿me dices? Hay niños que rápido van para el traductor a ver eso. Papá, sí, ya no viene, sí, ya no estoy inútil. ¿Qué, papá? Ya, pero viene, sí, ya. Ay, qué bárbaro. Cómo me da el corazón de que esto. Pero por qué, es que yo lo que yo no entiendo. ¿Por qué? Que a mí, por qué me atacan a mí y yo no. Hasta la vez estoy que me dijeron que lo que le habían hecho a Caporal. Que lo que no sé, que yo qué sé de eso, no entendí nada. Solo me decían señas que le habían dado y que no sé qué. Yo no tengo por qué pagar cosas que no debo, pues. Porque la verdad, hasta Darwin, que no sé qué decían. ¿En qué tiene que ver el otro también? Si Darwin lo único que se dice es a trabajar, a sacarme adelante. ¿Y por qué ellos han arado conmigo? Yo no entiendo por qué no quieren desaparecer de aquí. Pero la verdad, no sé cómo, si le digo o no le digo a Darwin lo que ha pasado. Porque me van a preocupar y es capaz de ir a buscar a la gente y le pueden hacer algo a él entre los dos. No sé cómo tomar esto, pero decirle o no decirle la verdad. O qué hago para que, la verdad que no sé, pero lo que quieren que yo me vaya porque me decían váyase. Ustedes váyase de ahí donde vive. Me va a tocar irme a mí, pero la verdad, me va a doler mucho. Me va a doler mucho dejar a Darwin, porque me lo amo. No sé, como no ni haya yo capaz de volverme a enamorar nuevamente. Si yo voy a amar a alguien, ya no voy a poder estar con otro hombre en mi vida. No puedo matar al amor de las dos parotas, pero... Tengo que pensar bien qué hacer si decirle a Darwin o irme solo así callada, a escondidas o enfrentándonos. Ayúdame Diosito para saber qué decisión tomar si decirle lo que me hicieron otra vez esos hombres. Oírme calladita, a escondidas de él, que él no sepa que no me halle. Pero no, no le puedo hacer eso. Él me ama y si me voy así sería una cobardía de mi parte, no enfrentarlo a él. Hola amor. Hola mami. Hola hijo, ¿qué estoy haciendo? Hola amor, qué tope. ¿Qué te pasa amor? Muy mal. Vienen como el duro, no está. No. No, mi amor. Todas hinchadas. No, yo estoy sudando, ando mi amor. Y las cosas que ibas a ir a traer. Las manzanas, las mandarinas, las tijeras. Hoy por ser este día la señora no llega amor. Pero si no llegaba, ¿por qué ven en el punto y yo estaba llorando? No, yo estaba llorando. No, es que quizás no fue el sol, los humores. Y el piso, pregúntale a salir. Ah, ese ahí lo traigo alzado, no lo puedo enseñar. Es que andas con dinero. No, mi amor, es que la señora la fruta no estaba por el día de ahora. Es que todo hinchadita entre los ojos, como que ha estado llorando. No, mi amor, no. Es que, ¿cómo voy a llorar si aquí lo tengo a usted, mi amor? Sí, pero... ¿Ah, crees que yo voy a llorar si aquí tengo a mi hijo y aquí lo tengo a usted? Ah, claro. Vamos, vamos, vamos. Bueno, está bien. Sí, mi amorcito. ¿Qué te pasa? ¿Pero te sientes? Ah, qué bien. ¿Y usted qué está haciendo? No, acá vamos tres veces. ¡Alguien, venganse y llámenos con la obra en inglés, pues! ¡Que lloramos! ¡Hasta, mi amor! Ya ves que yo mastico más o menos. Pero voy a ir a ver. ¿Qué te digo? ¡Voy a ver, mi amor! Voy a ver. ¡Voy a ver! ¡Ya! ¿Cómo es? Tenerlo tan feliz como me recibe. ¡Bebé! Y darles a las noticias que me voy a ir. O al irme a la escondida. A lo que no sé, lo voy a... Lo voy a aguantar. ¡Hasta, mi amor! ¡Chismado, mi amor! ¿Qué te hace, mi amor? ¡Adiós, mi amor!